Ojalá pudiera hacerle comprender que yo no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas puede ser malo. Nunca verá lo que hay aquí, cuántos tesoros que yo descubrí. Cuánto nos queda por ver y soñar y sentir. ¿Tú crees que yo alrededor no veo dones, fortuna, esplendor? ¿Piensas qué debo decir? No, necesito más. Cosas raras guardamos a miles, aunque no las sepamos usar. ¿Quieres no sé qué, Bob? Tengo veinte. Pero ves, no me sé conformar. Quiero saber si sabré bailar. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Sí es! Siempre nadar no es original. Quiero tener un par de piernas y salir a pasear. ¿Cómo dicen? A pie. Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar. ¿Qué hay que pagar para vivir fuera del agua? ¿Para dormir sobre la arena cuánto hay que dar? Pienso que ya lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. Oh, si ellos estudian lo mismo yo, con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver. ¿Cuándo me iré? Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.